Ok, yo aquí me quedo con Skywars, con mis puentecitos, con mis puentecitos Mira, mira, yo no me voy a rendir, mira, mira, quieren ver algo pro, quieren ver algo pro Mira, el puente, el puente sin saltar Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en el servidor del Rush En el servidor de los pros En el servidor de Club Reams Así que nada chicos, vamos a la primera partida y comencemos con el video Muy buenas chicos, estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de los aviones, ¿sabes? Estamos en este mapa y quería preguntarles una cosita O sea, comúnmente lo que grabo es Skywars O sea, mi canal es 90% Skywars, ¿sabes? O sea, yo diría que más bien 99% Skywars Y quería preguntarles que si les gustaría que subiera otras modalidades O sea, porque puede que suba otra modalidad y pues no va a tener el mismo apoyo, ¿sabes? Por mí sigo subiendo Skywars y yo feliz de la vida, ¿sabes? Pero me gustaría que me dieran su opinión para ver qué onda Para ver si, si, si Para ver si dejo de hacer el retrasado tratando de hacer un puente que no superas cubo No superas que no puedes hacer Para eso Pues eso, que quería preguntarles si no querían que grabara otra modalidad o qué rollo Porque, o sea, yo grabo Skywars y por ejemplo La vez pasada que jugué en Cubecraft Y me puse la esquina así toda rara O sea, seguió siendo Skywars pero fue un video diferente, ¿sabes? Entonces, o sea, es eso, o sea Por ejemplo, que suba Bedwars o Eggwars o no sé No sé realmente qué es lo que más les guste a ustedes Y pues ya me dieran de saber en los comentarios Si hay muchos comentarios apoyando nuevo contenido Pues yo subo nuevo contenido Pero si no, pues ¿pa' qué, ¿sabes? ¿Pa' qué? Yo aquí me quedo con Skywars, con mis puentecitos ¡Con mis puentecitos! Mira, mira, yo no me voy a rendir Mira, mira ¿Quieren ver algo pro? ¿Quieren ver algo pro? Mira, el puente, el puente sin saltar No, no, no Esto no se puede quedar así Esto no se puede quedar así No, esto Espérate, espérate Denme poquito tiempo Denme cinco minutos, ¿sabes? Porque yo lo voy a hacer O sea, es que ahorita, ahorita me salió Ahorita me salió y tiene que salirme otra vez ¡Oh! Me dio tres bloques Espérate, espérate Esto se está poniendo bueno Ahorita me van a dar diez bloques, yo creo No, 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 no Necesito hacer diez clics constantes A ver, espérate, espérate No, joder, no pongas el bloque A ver, a ver ¡No! Bueno, ya dejémoslo así Ya dejémoslo así ¡No! ¡Uh! Mira, mira, crack ¿Me tratas de matar? ¿Me estás tratando de matar, acaso? Buena esa, crack Ahí me saludas a tu mamá Hasta luego ¿Cuántos faltan? Tú, a ver, suscriptor Déjame, meto una foto contigo Y pues, pues me dejas la kill, ¿no? Así, día gratis ¿Sabes? Por favor ¿Qué? ¿Cómo vas a ir para allá, cubo? ¿Cómo vas a hacerle? Pues miren Miren, esto, esto Eso lo hacen los pros Los chidos La gente Uy, espérate No me salió Oye, ¿mataron a mi suscriptor O fue mi idea? O mi suscriptor mató al otro A ver, espérate No, no, no Este no es suscriptor Ah, no, no Pues sí es suscriptor Pues vaya ¿Quieres una foto, compi? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? Pues mira Vamos a hacerle así Vamos a hacerle así Si llego para allá Ignoren eso Ignoren eso, por favor Ignoren... Oh, mira Unos pantalones Pues mira Qué felicidad me da Oye Oye Pues aquí estamos jugando Vente Vente Te tomas una foto Y aquí PVP Uno versus uno Sin camisa Porque básicamente No tengo camisa Foto Pues sí Sí, foto Vente Vente Tú Tú sin vergüenza No te apenes Ya Aquí estoy aquí para ti A ver, vente Vente ¿Dónde quieres la foto? Aquí 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 te la tomas Ahí está Aquí, aquí ¿Ya? ¿Ya te la tomaste? ¿Ya? Date para allá Date para allá Ahí Uno versus uno Oh, el duelo más esperado El duelo más esperado De toda la vida De toda la... No No, no Se concentra Cubo Se concentra Cubo Y lo rectea Le pone lava No se la espera No se la espera Así como una manzana de oro Pero, Cubo Es el ganador Es el vencedor En esta partida A veces se me va la locura Y empiezo a decir Tonterías a más No poder, ¿sabes? Oye, oye Este mapa Este mapa es de cuatro personas Si no lo gano Por favor Yo creo que me deberían dar Un bache, por favor Un bache Esto para aquí Y esto para aquí Oh, no Se metieron Pero, espérate ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Vente, vente, crack Vente, 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 vente Vente Que te reviento Lo que viene siendo El cuerpo El body Que lo necesitas Lo necesitas Ahí está Gigi Espérate ¿Y los demás? ¿Y los WTF? Oye, oye Según yo nada más está esta zona Para pelear ¿Se escondieron? Ahí, ahí Ya había uno Ya había uno Ya había uno Espérate, espérate Me pongo esto por aquí Me pongo agua Por si acaso Por si las moscas Por si los mosquitos A ver ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh! Oye, oye Aquí no dan iron No, ¿verdad? Es que todos estos bloques Son de diamante Y pues Digamos que si me hago Una armadura de diamante Estaría muy openo Cubo, salúdame Un saludo para MatiYoutube10 Pero Pues ya salte de tu cueva ¿No? Ya, por favor Ya Compi ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo? Te lo explico A ver, espérate Es que por favor Por favor Aquí Esto así A ver si todavía me acuerdo Cómo se hace un pico Así y así ¿Verdad? Sí Esto aquí Aquí, 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 aquí Ahí está Perfecto Y ahora sí A ver, vente Vente, crack Vente Vente, vente No me digas Que te pusiste en todo ¿Verdad? No No me vienen por atrás Sí What the fuck Pensé que tenías Pensé que tenías armadura Sí, sí Ya te saludé Ah, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? Yo te doy una foto Yo te doy una foto Yo te ¿Quieres una foto? ¿No quieres una foto? Sí Ok Ahí Ahí Vente, vente, crack Ahí Ahí Foto En tres En dos En uno Ahora sí, aléjate Aléjate Un uno versus uno Este es el uno versus uno Más esperado Después del anterior Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Él tiene ¿Qué tiene para pegar? No, no sé No sé qué tiene para pegar Pero, pero miren Miren esa lava Miren esa hermosa lava Cómo se la pusieron El, el, el señor cubo Es un pro con la lava Es un pro Le dicen el pro lava Le dicen el pro lava En su casa, ¿sabes? No, no Qué bueno que te alejaste de mí Porque no tengo nada de vida Y este chico de ahí Piensa hacer la rapiña ¿Qué crees que no lo estoy viendo? Mira, 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 mira Hijo de su maíz Hijo de su maíz Oh, que no tenía vida Espérate, espérate Tú, tú, tú ¿Tienes una foto? Yo te doy una foto Vente, crack, vente Te escondiste Pero te la mereces No sé por qué Pero bueno Aquí Una foto Para la Mati O sea, creo que Mati es nombre de mujer ¿Sabes? Y si no, pues un saludo, crack Un saludo muy grande, compañero Aquí está, aquí está Vamos, vamos, vamos Prepara tu boli Porque este día Vas a, vas a sufrir, compañero Vas a sufrir Lo que viene siendo Cinco pueblos Y medio GG No saben lo bien que me paso Jugando Skywars así Haciendo las tonterías Que siempre hago ¿Sabes? Por eso Por eso siempre subo Skywars Básicamente por eso Eh, eh, eh No, ahí iba a decir Que no me elegí kit Pero aquí no puedes elegir kit Que me co... Todo me coció No rasa Ok, ya Ok Deje de hacer la tontería No sé O sea, tengo una espada de madera No me pudo haber tocado algo peor Digo Digo, tengo esa duda Esto y esto Perfecto Por atrás no me vienen Por allá tampoco Y aquí Necesito la ca... Ahí está, ahí está Con esto tengo Con esto tengo No, más bloques, por favor Más bloques Esto aquí Y esto aquí Perfecto Ahora sí ¿Quién quiere Matanga de la buena? ¿Quién quiere? Aquí, aquí Vengan al medio Que yo los reviento A ver, vente acá Vente, ¿quieres una foto? Yo te doy una foto Vente, vente, vente Una foto y luego te recteo Ok, ahí está Tres, dos, uno A ver, hazte para allá Hazte para allá Para allá, para allá Para allá Y ahora sí Oye, amigo Me dejas ganar What the fuck Ay, espérate, espérate Arma A ver, a ver, a ver No Por favor Déjate ganar Vente Vente, perro Vente, perro Vente Vente No, GG GG Ahora Ah, perdón Perdón No te había visto, compañero A ver, la foto La foto, la foto Antes de que venga Antes de que Ah, tú también quieres foto Tú también quieres foto Aquí Aquí la foto Foto, foto En tres En dos En uno Ya, ya te la tomaste Ya te la tomaste Ya se, ya se, ya se se va A ver, tú Tú primero Tú primero Tú allá Oye, oye, oye What the fuck ¿Por qué no te movías? Hazte para allá Hazte para allá Déjame agarrar la armadura Déjame agarrar la armadura ¿Dónde está? Aquí está Este y este Ahí está Perfecto, perfecto Ahora sí Ahora sí Vente, perro Vente Que yo te reviento la cabeza El body Foto que no alcancé Ah, pues bueno Otra foto Otra foto Otra foto Tú, tú lo que quieras, compañero Tú lo que quieras Yo aquí te lo doy Estoy para servirte A sacarme Ahí, ya Ahora sí Ahora sí Yo todavía no Digo Digo Porque a lo mejor Y no sirve tu botón de F2 Para tomar screen Ya, ya ¿Listo? ¿Listo? Three Two One En go Vamos, vamos Esto se pone bueno Esto se pone bueno El compañero me quiere pegar con bloques No lo logra No va a hacer Lo va a lograr Se va a aventar Oh, GG GG, compañeros Oye, como que el día de hoy Estoy ganando muchas partidas ¿Verdad? Oye, bueno Básicamente porque son muchos suscriptores Y como que Medio se dejan ganar ¿Verdad? Medio Más o menos Pero bueno Yo me divierto De GonzaCR Un saludo Crack Un saludo Muy Muy big ¿Sabes? O sea Ya estoy de bilingüe Muy grande Por aquellos que no entendí Ok No No fue Ya era momento de perder una partida ¿No? Ya era el momento Ahora sí, compañero Se viene la partida Bueno, la partida donde dirán No manches Me suscribo por cinco Me suscribo en mis tres cuentas secundarias Sí Eso van a decir Cubo Vas a ver ¿Por qué voy a ver? Pues ya veo, compañero Ya tengo buena visión ¿Sabes? No necesito lentes Ok Vamos Vamos a calmarnos Y vamos a hacer un puente payano Vamos a hacer un puentecico Ok, chicos Yo creo que ya deberíamos dejarlo así ¿No? Yo creo que con esto es suficiente Para no pasar pena ajena Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerdo Deja tu like Deja tu comentario Que pues me ayuda mucho a crecer ¿Sabes? Me ayuda muchísimo Así que nada, chicos Nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Chau Chau